Yo amo México. Yo amo México también. Con toda mi alma. ¿Qué es lo que más me gusta de México? La comida. Ah, claro. Está en el top uno de cosas que me encantan de México. Sin duda. Además que la comida acá no solamente es divina, hay demasiada diversidad, sino que es demasiado barata. Sí es. Yo vengo de, bueno, de Chile. Mira cómo le costó. Y la comida, o sea, es muy diferente. ¿Odias más a la gente o a la comida de Chile? Odio más la comida. La comida de Chile es mala. ¿Qué comida chilena típica hay? En el cono sur la comida usualmente, por lo menos yo que vi en Argentina, también pasé por lo mismo. No, pero la comida en Argentina es buena. La comida turista en Argentina, pero la comida que comen ellos a diario, yo cuando empecé a trabajar en la agencia argentina en la que trabajé y compartí con argentinos y vi cómo comían a diario. Claro, porque tú trabajas en una agencia de escort. Exacto. Y ahí no se come bien. Y es puro pene, pues. Mira, a mí una vez, el primer día de trabajo en una agencia en la que trabajé allá en Chile, me dicen, ¿sabes? Esa clásica de, bueno, vente a comer con nosotros, que no sé qué. Y uno todo ahí, ¿sabes? ¿Tú qué has de traumatizado? Pues este cuento es pesado en tu vida. Sí, sí, sí. Este día ha sido, o sea... No, este cuento nunca lo he echado. ¿Sí o no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el cuento? Estás viendo que era un bobo. No es el mismo cuento, pero es el mismo día. Pero es el mismo día. Claro, ahí se da. ¿Cris sabe? No, tampoco. Esta es la primera agencia en la que trabajé llegando hasta Santiago de Chile. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vénganse la boca, dale, déjame echar el cuento bien. Me invitan a comer y me dicen, vente aquí al lado, hay un restaurante, vamos a, para que pruebes. Obviamente yo no llevé comida. Y me dicen, y una persona que estaba sentada a mi lado me dice, ah, ¿tú eres venezolano? Te recomiendo esta sopa. Coño. Me hizo pagar. La sopa. Como 10 malditos dólares por la sopa. ¿Por qué esa sopa? Te mama el culo. Buena sopa. Me sirvieron la sopa y te lo juro que me dieron ganas de vomitar. Ganas de vomitar. ¿De lo mala? En la primera cucharada. ¿Pero qué era? ¿No puedes descifrarlo? No tengo ni idea. Qué horrible es llevarse una cuchara al boca y querer vomitar. No tengo ni idea. Mierda. ¿Te ha pasado? Con la sopa, sí. ¿Y con las cucharas tipo las vaginas? No, ok, no, yo digo. Y me dieron ganas de vomitar y era la primera cucharada y tenía a todos mis nuevos amigos alrededor. Yo estaba como en el medio y era comer con la nariz tapada. Todo el laboral, el almuerzo. Y sabes cuando uno es como medio niño que lo que te haces es tomar. Así de una para que no. No, tomar bebida para pasar. Pero trata de describirme el sabor. Era como carne de un animal. O sea, tenía... Caldo. Ajá. De un animal que nunca habías comido. Era asqueroso. Era una mierda horrible y además olía mal. Pero tú sí sabes que... Yo era como un loco. ¿Y recuerdas el nombre de la sopa? No, no recuerdo. No, 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 no. No que tenía, pero el nombre. No recuerdo para nada. A ti lo que te echaron fue una jodida. Claro. Ah, este es venezolano. El nuevo. El nuevo. Puede ser. Dale ahí semen de mapuche. Y ese tipo. ¿Y qué es eso? Mapuche. Mapuche es una tribu de allá. Sí, claro. No, no sabía. Pero es que estamos hablando de animales. Bueno, los chilenos para Leo son... Ajá. No, no, no.